Muy buenas chicos y chicas, si es Trato y estamos en otro vídeo más Estamos nuevamente en otro vídeo más de este bonito DLC que han sacado Y en el día de hoy me acompaña Abel porque, bueno, vamos a hacer un test de velocidad, eh, Abel Genial, compañero, pues venga, vamos a darle caña, ¿no? Sí, 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 sí Vamos a hacer un test de velocidad entre el camión de la rampa El camión, el Phantom Web o algo así, si no me equivoco, pero bueno, ya sabéis El camión que aparta coches Y el centro de operaciones móvil Pero, pero, antes de que digáis Pero es que claro, ese lleva remolque y el otro no Tranquilos, voy a soltarle el remolque Y vamos a ir solamente camión contra camión Porque este camión corre Y entonces, y el otro también Entonces tengo curiosidad de saber cuál corre más de los dos Así que eso lo vamos a ver ahora Siempre y cuando llegue al aeropuerto Sin comerme a todos los putos coches del camino Y demás A ver, a ver No te preocupes, compañero Yo voy a por mi camión, eh Vale, empieza por tu camión Y nos vemos ahora aquí en la entrada Pues yo, bueno, estoy en la entrada ya prácticamente Llevándome todos los putos coches por el camino Pero sí Aquí estoy Vale, te veo, te veo, te veo, te veo A ver si se aparta este buen hombre Vamos, vamos, vamos para allá A ver, vamos a ver Voy a ir sacando el móvil Voy a pedir un vehículo para que puedas abrir Cuidado, eh No te acerques mucho que te va a disparar así No el tío Vale, pero es que deja mi helicóptero Pero debe ser que no No, 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 tranquilo, tranquilo Yo hago que te abran eso Un... Verra Hola Espérate que paso Hola, muy buenas, caballeros Vengo a buscar mi helicóptero Mi avión, perdón Ven, a ver Ya voy A ver si no la atropello No, no, no la atropello Si, si, si Si es que no entro Me han puesto estrellas ¿En serio? Pues ya va Lester o algo Ya va Lester o algo Si, 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 si Vale, a ver Vamos a ir a la posición de salida De los test de velocidad que hacíamos aquí en el aeropuerto Pero claro, como esto es un camión No sé yo si esto lo vamos a poder pedir en un... En la carrera Bueno, en la carrera que tengo creada para hacer los test Así que... Bueno, lo hemos decidido hacer aquí Así que mira, me voy a poner en la posición de salida Donde siempre Vamos a hacer nuestra bonita miniatura también Y hacemos el test Vale, genial Vale, estoy aquí ya Muy bien, compañero Estoy aquí A ver, me voy a poner yo... Aquí Bueno, no Bueno, sí, va ¿En qué quedamos? Bueno, no, no Me voy a poner yo aquí Ponte tú al lado Es que así se ve este Que el tuyo ha ocupado mucho, cabrón Bueno, puedes hacer más adelante, ¿no? Bueno, sí, mira Me quedo aquí Venga, me quedo aquí Quédate ahí Esto es momento miniaturation Ahí Así, muy bonito Los dos camiones negros Muy bonito Muy bonito A la vez que ya está Ponte ¿Ya está? Ya está, chaval Vale Estoy rápido y veloz para hacer miniaturas ¿Y quieres empezarlo desde aquí? Pues no sé por qué me da que a lo mejor te meo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Tengo curiosidad Tengo curiosidad, ¿eh? Eh, yo tendría que empezar desde aquí, ¿no? Oye, hijo puta Sacas ahí un borraco que flipas Bueno, eh A ver ¿Has visto bien o...? Sí, ahí me vale, ahí me vale Ahí te vale Vale Sin derrapar, ¿vale? Sin derrapar Exactamente Así que a la de una, a la de dos Y a la de tres A ver Hasta luego Hostia puta Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Espérate El hasta luego El hasta luego Te lo digo yo ¿Qué dices? ¿Cómo corre tú? ¿Estás diciendo en serio? A tomar por culo tu camión de mierda Has empezado muy valentón Pero... Ahí te has quedado, ¿eh? No, no, me he quedado a tomar por culo, tú Hostia puta Hostia puta Vale, vale Freno aquí Para no hacerle pupita a mi camión Hostia, chaval Sí, sí, anda la mierda esa, ¿eh? Eh, de a dos Ya te dije yo el otro día que andaba Te dije que andaba Lo que no sabía era si más que este Porque este también corre El que tú tienes, corre, ¿eh? Sí, sí Este sí corre Ah, que te tienes que pegar a mi lado No, no hay pista Vale, venga No, no Si es para que estemos juntitos ¿Pero dónde vas? Hombre, para separar eso un poco Ah, vale, vale, vale Ahora vamos a derrapar, ¿vale? Ahí estás perfecto Vale Vale Ahora derrapamos Así que ves derrapando Y a la de tres Una Sí Dos Y tres Ha salido un pelín antes Pero aún así Confío en que te voy a pillar Hombre, claro que me pillas A ver Pero aún así el mío tiene más de prisa Joder Sí, sí, lo que tú digas Pero venga, hasta luego ¡No! ¡No! Esa puta Ni así, chaval Ni desviándome Ni guarreándome ¡Qué asco me das! ¡Puto cabillón! ¡Qué bueno eres, cabioncito! Hostia, es que claro, hombre Tú piensas en una cosa Tienes que llevar un pedazo de bicho ¿Sabes? Esto tiene que tener una potencia brutal Y ahora ya La última prueba sería Darte ventaja Vale Una pregunta tengo Dime Tú ponte los pilotitos ¿Con tu remol ¿Qué puedo llevarme con este? Ah, no sé No lo sé Ah, vale Que me pongo los pilotitos, ¿no? Vale Sí, en los pilotitos No tengo ni puta idea, la verdad Pero Pensaría Pensaría que yo creo que sí Imagínate que se puede No sé Mira, eso lo probaremos Mira Vale Ok Vale A ver Vamos a poner esto aquí Aunque no sé Aunque también tengo una cosa Con la mierda de velocidad Que tiene tu camión No sé yo Bueno, pero esto lo aparta todo, compañero Pero no es digno de llevar mi centro de operaciones Eh, te cagas Tu centro de operaciones me lo paso Otra está por detrás A ver, mira Te voy a dar hasta un pelín más Venga, va Porque es que Un poco más En la línea de atrás blanca Hostia, ya te has pasado tú Esto es mucho, eh Ahí, ahí lo he visto Ahí lo he visto yo Venga, va Última prueba Vamos a ver qué tal Sin derrapar, ¿no? Sin derrapar A normal, ¿vale? Venga, va A la de una A la de dos Y a la de tres Vale Evidentemente tú sales mucho mejor que yo El tuyo tiene buena salida Todo, la madre que te parió, eh O ver cómo corre Esto es como el camión del Transformers Optimus Prime Aunque bueno El Optimus Prime tenía el morro El tuyo Míralo La forma Madre mía Mira, mira Antes de que termina Este, este, este Y a tomar por culo, chaval Pum Impresionante mi camión Impresionante Oye, pues mira Era un test que tenía curiosidad de saber Cuál corría más La verdad No, 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 no sé A ver ¿Qué haces? No, no, no Espera, espera, espera Quédate aquí Quédate aquí Allí, ¿por qué? Quédate allí Quédate allí Ah, ¿qué quieres? ¿Chocarme? Hombre, ya que te voy a chocar Venga, va Te voy a mandar a la cuenca Te vas a meter tú con mi camión, listo Es verdad Vamos a ver ¿Quién gana? Camión contra camión Hostia Pues no tú digas Hombre, el tuyo En teoría con el pico ese que tiene Cabrón Me lo vas a volcar Tiene un pico Dale, dale, dale Dale caña, dale caña Ya ha salido Venga, va Por todo el medio, eh Sí, sí Medio, medio Sí, sí Por todo el medio A ver, a ver, a ver, a ver Ah, ya voy con mi máxima velocidad A que te mando a la mierda Como te manden a la mierda Me descajono ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La hostia! ¡Ay, va! ¡Qué guantazo, tú! Los raros que el mío Se ha levantado también Sí, sí Es que el mío Es potencia, chaval Mira Bueno, vale Potencia con velocidad Otra vez, gatillazo ¿Podemos confirmar gatillazo? Sí, gatillazo con firmes Sí Espérate, así, así, así ¿Ah, que me quieres dar de lado? Sí Joder Mira, quédate tú, quédate tú Parado Quédate tú Pero te los ha jodido Me vas a mandar a la mierda Míralos, cómo viene ahí ¡Ay, ya, hasta luego, Tratun! ¡Joder! Pero, pero, cae bien Mira ¡Clunch! ¡Tatán! Vale, pues oye, mira El test ha salido... Joder, qué manía de hacerme volar, cabrón ¡Qué pesado va a hacerme volar! Mira, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo ¿De dónde? Por aquí Sí, sí, seguimos recto Así, así, así Gira para la izquierda Vale Entra al hangar Entra al hangar ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Tomar por culo el avión Dios, chaval Podemos... Podemos hacer grandes cosas Tú y yo Con nuestros camiones ¡Adiós, adiós, adiós, adiós ¡Hijo de puta! Espérate, a ver, ponte aquí A ver, dime Ponte aquí, ponte aquí Que aquí me puede gustar más la miniatura ¡Hala, hala! ¡Mira que algo! Ahora le metemos Espérate un momento Ponte al lado ¿Así? No, al otro lado Joder, macho Es que si no me dices que lado Mirando ahí Mirando ahí ¿Así? Así, 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 así El mío ya sale humo Vaya mierda El mío tiene menos resistencia seguro, eh Hombre, no se han jodido Este está blindado El tuyo no aguanta ni un misil, eh Vale, ya está Ya, ya, es verdad Venga, el patro Vaya gatillazo Mira, mira, mira Ahora lo arrebatas tú Que te lo sé yo, yo Vaya gatillazo Madre mía Venga Tú con este Que este es pequeñito Joder, si de una hostia Ya le he dejado sacando humo A mí sí Pero al helicóptero no le hacen nada, eh Por decir, lo ha volcado un poco Pero bueno De todas formas Ha quedado claro Que el rey de la carretera Soy yo Con mi Hermoso Camión blindado Y oye Me ha gustado el test Me ha gustado, eh La verdad No sé tú si Sabías el resultado O sea, si te lo imaginabas No, yo pienso que Toma por culo, coño Yo pensé que iba a estar Parejo ¿Y dónde estás tú? Yo me salió del aeropuerto ya ¿Allá? Sí, sí Hombre, no Si quién me quedo ahí Con las dos estrellas que tengo Madre mía Yo voy a morir Estratus Hasta luego Hasta luego, Abel Te recordaremos Pero bueno Vamos a dejar por aquí el vídeo Esperando que os haya gustado Ya sabéis que si queréis Proponernos más pruebas Más cosas que queráis que hagamos Con cosas del DLC Pues simplemente tenéis que decirlo En los comentarios Y las más originales E interesantes Serán las que haremos Evidentemente Así que gracias A Belushi Por tu colaboración Y nos vemos En el próximo vídeo Un sal... ¡Uy! ¡La hostia! Lo que acabo de hacer Un saludito muy grande Y adiós ¡Chao!